Tienes arbitrales al reglamento, el doble castigo no penaliza, no aplica en este caso. Antoine Griezmann ahora, balón quito. Clarita para la Leti, no sé cuánto. Pegadita al área, eso sí. Iván Martín, el agarto. Quiero saber quién fue el primer jugador en tirarse detrás de una barrera. A ver si ustedes tienen la respuesta en casa. El primer futbolista que se tiró. ¡Ojo con esta de Griezmann! ¡Gol! 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 ¡El Principito! ¡Con un zapatazo! ¡Para vencer a Gazzaniga! ¡Aleti 1! ¡Gol! 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 Con el disparo que requería la situación de la pelota, el balón estaba muy cerca del arco de Gazzaniga, que sigue lamentándose por su error en la concesión de la falta. No había espacio para tirar por encima de la barrera y hace lo que tiene que hacer, buscar el palo del portero con potencia. La llega a rozar Arnau Martínez estirando la pierna derecha, pero eso no impide que el balón supere la barrera y supere también la estirada de Gazzaniga, el arquero argentino que le regaló este tiro libre al Atlético de Madrid y Griezmann que no perdona para ser el primero.